Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más Hoy os voy a hacer un serum, un contorno de ojos que he terminado de esta marca EO 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 De Primor que es una marca que os recomiendo está muy bien de precio y no tiene malas calidades para el precio que tiene es una marca creo polaca polaca si, y es un serum revitalizante y tal costaba muy baratito y como ya tengo el el envase limpito y demás pues os voy a hacer un serum para que no se haga muy rollo, muy largo os voy a contar lo que voy a hacer y luego ya vosotras vosotros hacéis similar simplemente es para daros unas ideas a ver que tal, si os gusta o no os gusta y bueno, muchas de las cosas que voy a utilizar los he comprado los he comprado en Jabonarium Shop que es una web española que estoy últimamente bastante a full con ellos no me pagan ni me patrocinan ni nada y me gusta un montón porque es española me la traen al día siguiente pero bueno esto también lo podéis encontrar en Aromazón y en algunas webs así parecidas similares bueno sin más como base voy a utilizar este ácido hialurónico al 1% que como es gel va a hacer que mi mezcla se quede como gelificada se va a absorber mucho mejor y por eso lo voy a utilizar como base como aceites que voy a utilizar en esta preparación van a ser este aceite de onagra que compraba en ayer que también lo podéis encontrar en estas webs que os he comentado voy a utilizar aceite de manzanilla que suaviza que hace que no se estrese la zona y y lo voy a utilizar también unas gotitas de todo voy a utilizar como 4 o 5 gotas más o menos aceite de granada muy antioxidante para mi serum aceite de cucuy para pieles secas y demás aceite de comino que bueno yo lo tengo aquí porque esta todavía no la he abierto este es de Aromazón que lo he metido en este frasquitín para unas cuantas gotitas como base también voy a utilizar este esta mantequilla de aceite de aguacate que esta la compré en biocultura pero se compra en bastantes herbolarios ya es un aceite de aguacate que se llama Perseus que este se puede comer y es ideal para untar en pan hornear carne pescado para uso en repostería y yo se lo dijo al chico digo yo lo voy a utilizar a modo cosmético lleva aceite de aguacate virgen extra sin gluten sin conservante sin bla 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 y lleva una base de manteca de carité y manteca de cacao que por eso hace que sea pues eso más mantecoso y para que se haga más solidito más gelificado más compacto este serum pues voy a utilizar nada media cucharadita de este aceite también voy a hacer usar aceite de aguacate este le compro en Mercadona os lo recomiendo muchísimo el aceite de aguacate para limpiar la piel para el pelo para el cuerpo para comer maravilloso voy a utilizar también aceite de cannabis para hacer que mis ojos se vuelvan locos y bueno esto no tiene nada de marihuana ni nada así pero es un aceite que es genial 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 por su vitamina E por sus omegas y me gusta muchísimo esto también lo compraba en ayer ayer nos has abandonado pero bueno también se puede conseguir en muchísimos sitios sin problema ahora el aceite de cáñamo y voy a utilizar también unas gotitas de aceite de borraja si sois tan frikis como yo con los aceites seguramente más de uno de estos aceites los tendréis en casa y si no con aceite de aguacate aceite de oliva y un aceite por ejemplo que sea así muy común de jojoba y un poquito de como base o bien ácido y alurónico o bien aloe vera ya tendrías tu serum especial así que bueno lo voy a mezclar y ahora os lo enseño bueno chicos ya está ya he mezclado es facilísimo lo que pasa que bueno para que no se hiciera tedioso y horrible cinco gotitas de uno cinco gotitas de otro y además que me pongo nerviosa que el pulso se me va lo he mezclado tal que aquí en este botecito deciros que esta mantequilla aunque sea mantequilla al agitarla se hace líquida se hace totalmente un aceite y bueno se me había olvidado deciros entre los ingredientes que he incluido este aceite de higo chumbo perdón ay ya este aceite de higo chumbo unas gotitas que de hecho conocí esta web de jabonarium shop porque quería este aceite y lo conseguí en esta web bueno pues sin más vamos a pasar el resultado ácido y alurónico y muchos aceites de este serum de ojos mágico y lo voy a pasar al frasquito que voy a usar de verdad a ojo de buen cubero lo he hecho totalmente vamos soy la mejor de best de bestia y bueno pues esto lo quiero usar a modo ay que bien se absorbe así me gusta a modo de antes de aplicar el contorno de ojos me daría tengo ahí un espejito me daría unas gotitas el contorno de ojos hay que protegerlo muchísimo y dirás y diréis rosa ¿por qué no has puesto rosa mosqueta que a ti te gusta muchísimo últimamente? pues porque este serum lo quiero utilizar tanto por la mañana como por la noche y hay algunos hay gente que dice que la rosa mosqueta no se debe utilizar por las mañanas porque es fotosensibilizante hay otros estudios que dicen que no pero bueno ante la duda pues mejor no lo uso y ya está así que bueno pues esto lo utilizaría a modo de antes del contorno de ojos veo que se absorbe bastante bien yo utilizo siempre un masajeador que os lo voy a enseñar a ver si lo tengo por aquí lo tengo por aquí utilizo me encantan los masajeadores de este estilo que parecen otra cosa pero os prometo que es un masajeador este le compré como se llaman las tiendas estas que tienen la vaquita en la puerta no me acuerdo ahora decidme en comentarios ay como se llaman tienen muchas cosas no es el tiger ay no me acuerdo bueno si me acuerdo lo pondré luego y si no decidme en comentarios y utilizo y utilizo mucho estos masajeadores de The Body Shop que tienen una bolita que se queda súper fresquita que por las mañanas es ideal si podéis observar no queda apenas grasiento y eso que lleva muchísimos aceites se absorbe rápido y después si queréis un extra aplicaríamos el contorno de ojos que tengamos al uso bueno pues sin más espero que os haya gustado os haya entretenido este vídeo que os haya dado ideas para serums nos vemos en los siguientes emails hotmail instagram seguidme en instagram suscribiros en este en este en este canal para seguir viendo vídeos de este estilo nos vemos en los siguientes un besazo chao 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 wow wow wow